Y lo que hago es hablar de destino, hablar de destino, hablar de Tenerife, porque el blog tiene otra particularidad, que hacer un tema muy dinámico, Google lo posiciona mucho mejor y todo lo que busque que tenga relación con esto, pues lo va a encontrar más fácilmente. En este caso aquí tenemos una cena gastronómica que realizamos hace poco en Pueblo Chico y luego ya, pues lógicamente aquí tengo el blog enlazado directamente, el primero que tengo es aquí con el Hotel Rural Victoria, que es la página web que vimos antes. Y en el blog, pues tengo también los enlaces a las diferentes redes sociales, pero a su vez también la página web también. Estamos en Facebook, donde tenemos más de 1.500 admiradores. Estamos en Twitter, donde tenemos 540. Y estamos en YouTube, donde tenemos 4.000. La verdad que esto es una cosa que me ha sorprendido bastante, un hotelito pequeñito como nuestro. Nosotros hemos tenido más de 4.200, miré esta noche, cuando estaba preparando la presentación, 4.200 reproducciones de vídeo en YouTube. O sea, que la importancia que tiene YouTube hoy en día para comercializar nuestros productos. Y bueno, esto es un poco ya para terminar, que básicamente todo lo que hago, como comentaba, todo lo que hago es utilizar el blog como núcleo y ponerlo todo en el blog. El vídeo en YouTube lo cuelgo y hablo de la presentación de la cena en miniatura, de la que hemos realizado hace poco. Hicimos una cena en miniatura en Pueblo Chico, Pueblo Chico es un parque temático en miniatura, pues hemos hecho un tema temático, valga la redundancia, y hemos puesto el vídeo dentro del blog. Pues de aquí partimos a los e-mails, de aquí partimos también el tema que vamos enlazando con Facebook, con Twitter, y la gente al final va entrando al blog, que es lo que nos interesa, para que después la gente, pues lógicamente, del blog parta a hotelrolalvictoria.com, que es ahí donde tenemos el motor de reservas y donde pueden hacer las reservas. Y nada, yo solamente quiero comentar que mucha gente me pregunta ahí, oye, ¿las redes sociales es una moda? ¿Tú crees que eso va a durar mucho? Yo creo que no es una moda, yo creo que va a seguir evolucionando. Hoy en día todo el mundo está, y ahí la prueba de Dios son los datos que he dado antes, ¿no? Tampoco está muy claro, he puesto de aquí, no lo sabemos si es una moda, pero lo que sí tengo claro, muy importante, es que no hacer nada resulta más caro. O sea que esta herramienta está ahí y hay que utilizarla y aprovecharla. Ahora mismo, si nosotros también hemos hecho mucho ruido, es porque hemos sido más o menos pioneros en el tema, pero está todo el mundo entrando, 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 entonces hay que aprovechar. Pero es una herramienta que va a seguir evolucionando. Y nada, yo solamente decirles mil una gracias y espero que más o menos tengan un poco una idea de cómo comercializamos nosotros el hotel a través de las redes sociales. No sé si tienen alguna pregunta o alguna cuestión. Vale, pues nada, muchísimas gracias. 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 Gracias.